¿Qué tal? Yo soy Persifery y ando con... Balani Baby Sassibo y Walsh cansado de estar triste Uff, Walsh le mete cabrón Primera vez que vamos a escuchar a Sassibo Estaba en la calle vanidosa Ey, es que andamos peligrosa Rompiendo el corazón de ella que me provoca Cero sentimientos, una mente maliciosa Hoy salimos pa' la calle modiosa Estoy cansado de estar triste, ya está Quiero que alguien me pellizque de despertar Llámame cuando sea libre a ver qué tal Que ya no quiero volverte a llorar Estoy cansado de estar triste, ya está Y quiero que alguien me pellizque de despertar Llámame cuando sea libre a ver qué tal Que ya no quiero volverte a llorar Su look me la chila súper no Me sale mal o nada me sale bien Me convertió en hospital La habitación del hotel Se me oye llorando a través de la pared Te dejé de contestar pero no de querer Porque te fuiste una vez Y vivo en un fin de semana Estoy haciendo cosas que me mataría si te lo contara Se me fue el brillo en la cara Mira que me drogo y solo me coloco Con lo que me dices Tú Y ahora el baño parece un iglú Uff que hay toda masa Estratitud y el otro así Que es... Mira, mira, mira Que... Ahora el baño parece un iglú Sí... Así como... Imponente y él también Facho ahora usamos Qué ideazo Increíble No hay un hueco donde entre la luz Te voy a hacer mi propia cruz Si no estás tú Estoy cansado de estar triste Y ya está Quiero que alguien me pellique y despertar Llámame cuando sea libre A ver qué tal Que ya no quiero volverte a llorar Estoy cansado de estar triste Y ya está Y quiero que alguien me pellique y despertar Llámame cuando sea libre A ver qué tal Que ya no quiero volverte a llorar A ver Estoy cansado de mí Y de salir por salir Y que a la hora de dormir Senta que me voy a ahogar Me dejé de mentir Te dejé de seguir Y me empezó a perseguir Tu nombre en mi ciudad No me paso el día modo otómico La persiana a bajar No cojo el feisaine a mi madre Para no preocuparte Qué buena, amigo, que te hace Parte el corazón con mirarme Hay tanta gente pero tú estás tú Y ahora el baño parece un iglú Que no hay un hueco donde entre la luz Me voy a hacer mi propia cruz Si no estás tú Estoy cansado de estar triste Ya está Y quiero que alguien me pellique y despertar Y llámame cuando sea libre A ver qué tal Que ya no quiero volverte a llorar Estoy cansado de estar triste Ya está Quiero que alguien me pellique y despertar Y llámame cuando sea libre A ver qué tal Que ya no quiero volverte a llorar La verdad que sí Estuvo bueno Me gustó Estuvo chévere Me gustó Y el video también El video me gustó bastante La temática también elegante Me gustan los proyectos que está participando Este... Walsh La verdad que sí Tiene un flow cabrón Me gusta mucho Estuvo muy chévere La primera vez que escuchaba a Sacio Pero también me metí muy bacán